El casillo gourmet, mi finca de Nagarote, comienza partiendo de una idea nueva y moderna del concepto de lo tradicional del casillo. Fernando Roa incursionó en el negocio innovando la forma de vender quesillos, y lo hizo con la ayuda de Tecnosurf, una organización internacional de desarrollo económico. Lo asesoraron para poder ser el negocio que ahora somos. En 2007, Fernando ganó Idea Tu Empresa, una competencia de planes de negocios de Tecnosurf. Recibió asesoría y capital semilla que le dieron el impulso económico que necesitaba. Tecnosurf para Casillo gourmet, mi finca, ha sido el arma inicial que ha roto los esquemas, que nos acarrió clientes, desde la producción, la elaboración de un plan de negocio, al que nos hemos ajustado, al que hemos hecho leves cambios, con el que ellos hicimos, para poder llevar y darle frente a todos los problemas que se van en todos los negocios. Este emprendedor asegura que el apoyo de Tecnosurf ha sido clave para el éxito de su empresa. El plan de negocio se le permitió organizar sus metas y objetivos. Parte de mi éxito ha sido la creación y el respaldo de Tecnosurf para Casillo gourmet, mi finca, pueda estar posesionado donde estamos. Muchos dicen que somos una empresa naciente, pero que somos bien sólidos. Se debe al plan de negocio que por medio de Tecnosurf pudimos llevar a cabo y estar situados de la manera que estamos. Los frutos se cuentan hoy. Casillos gourmet, mi finca, ha quintuplicado las ventas en cuatro años. Desde hace cuatro años comenzamos solamente con ocho personas. Con esa cantidad arrancamos, ahora somos 24.